Gracias. Bueno, denme un segundito que ahí lo hubo. Bueno, estaría encontrando todas las preguntas acá. La consulta, básicamente la primera, que es un activante para este diálogo, sería preguntarles cómo afecta el cambio climático en su día a día, en sus vidas, o sea, qué han identificado en los últimos años que se suelen preguntar, o una afirmación de decir, che, esto me pasa, o sea, qué está pasando, está todo mal, no sé, ¿tienen algo para decir respecto a eso? A mí se me ocurre, no sé, estar en verano y que de repente hagan 10 grados un día. Acá en el chat compartimos el mural, así lo pueden ver, pueden ir entrando, hay una serie, hay tres preguntas ahí que estaría bueno que las respondamos en conjunto todas y armar un diálogo en base a esto. Repetí de vuelta la pregunta que hiciste antes de que aparezca el... Sí, sí, sí. ¿Hay algún activante o detonante que ustedes consideren de decir cómo afecta el cambio climático en mi vida, en el día a día? Mira, a mí se me ocurre, bueno, lo que les comentaba recién, estar en verano y que de repente hagan 10 grados. O Luchi, o Ero, o Vero, o algo que les ocurra. Sí, bueno, yo además de las olas de calor, en verano fui a Salta y, por ejemplo, ahí tienen el problema de que cada vez hay más bajantes de río y les cuesta como potabilizar el agua, porque, bueno, cuando hay menos agua hay más barro y los sistemas fallan. Entonces, ahora pasa que en verano, cuando hay olas de calor, no pueden potabilizar y garantizar agua potable. Y cada vez es más frecuente esto. Entonces, no sé, empezás a ver el efecto en eso y cómo afecta también la idea en ciudades, el cambio climático. Sí, es re complejo, ¿no? O sea, cómo la gente está acostumbrada a vivir de cierta manera y de repente todo esto modifica la estructura y la forma de vida. O sea, sin ir muy lejos, no sé, otro tema creo que activante es lo que hace un par de meses surqué noticia que era el tema de los carpinchos invaden Nordelta, porque hay terreno ganado al río, o sea, no es que están invadiendo. Entonces, hay todo un tema de, bueno, qué tanto más estamos dispuestos a sacrificar la naturaleza por el bien de nosotros y cuáles van a ser las consecuencias de esto. Hola. Sí, Liliana, te escucho. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué va a andar? Quiero aportar en este sentido que, por ejemplo, yo soy de Resistencia Chaco, del norte, y acá creo que la ciudadanía tomó conciencia realmente de la afectación a la naturaleza y el cambio climático cuando la ciudadanía pudo palpar la bajante del río Paraná con todo lo que significó, digamos, ese nuevo escenario, ver bancos de arena en lugares impensados. Por supuesto, no había la misma cantidad de peces, bueno, sequía en general. Entonces, creo que acá fue como más concientización a partir de ese curso que nos atraviesa todo el norte, por ejemplo, por lo menos en esta parte. Sí, sí, totalmente. Es re complejo. Vos, Luchi, tenés algo para decir. Bueno, nada, para aportar, estoy como un poco perdida con el tema de las preguntas porque no las puedo visualizar. Bueno, ¿querés que las diga yo acá? No pasa nada. ¿Y si me permitís las preguntas? Mirá, tenemos otra pregunta que es, consideran, ahora estamos hablando sobre la COP15, que es el acuerdo sobre la biodiversidad que tiene América Latina y el resto del mundo, pero que en América Latina es especialmente importante porque es la región más biodiversa del planeta. Entonces, les tiro la siguiente pregunta. ¿Consideran que la presencia de los países centrales es importante para que la acción climática suceda? Bueno, no ha sido mi opinión. Gracias por repetirme la pregunta. No, no pasa nada. Bueno, respecto a los países centrales, yo he estudiado relaciones internacionales y este contraste entre país central y país periférico es bastante grande. No son las mismas necesidades que tienen los países centrales con los países periféricos. Y es bastante evidente que la contaminación de los países centrales es muchísimo más grande en comparación que los países periféricos que quizás se dedican más a lo que son materias primas, etcétera, y los países centrales más a lo que son como manufacturas, o más industrializados. Y es evidente que justamente las industrias son las que más contaminan a nivel global. Entonces, esta diferencia nos deja pensando en que es bastante imprescindible la presencia de estos países centrales en los debates en torno a la acción climática, ya que son los que más proporción de contaminación le dan al mundo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente concuerdo. ¿Vos, Vero, o Liliana, ¿tienes algo para aportar? No, bueno, sí, más bien, no, en la respuesta anterior creo que está básicamente todo, pero sí, por lo que entiendo son esos los que tienen los recursos más a mano para que suceda la acción climática. Sí, totalmente. Y también los conocimientos, no solo lo del gobierno, sino las sociedades, están más en tema. Acá como de capaz, bueno, como decía Liliana, recién empieza a llegar, a ser tangible el cambio climático, capaz de ser en Argentina o en otros países uno se enfoca más en pobreza, en inflación, porque cree que es lo más urgente, y en otros países ya, no sé, ya está como, el cambio climático ya es uno de los temas que no pueden faltar en la agenda. Acá todavía se discute si es prioritario o no. Coincido totalmente con ambas. Sí, totalmente. A mí me parece que, bueno, hay un tema importante en la COP15, y es que muchos países centrales no firmaron el acuerdo. O sea que es un poco como que los países centrales, que ser los más importantes y los que, por así decirlo, mueven el mundo, no firman este acuerdo, quiere decir que la biodiversidad está en riesgo a futuro. Entonces me parece algo re importante como de evaluar. A mí me hace pensar mucho también que la COP15 podría llegar a tener la misma importancia que la COP27, que es esta COP re famosa, a la que va Greta, y se juntan todos los líderes. Pero por ahí no suma tanta importancia por el hecho de que justamente los países centrales no se han alineado para hacer la realidad. Es complejo como pensar todo esto. Chicos, disculpen, pero yo tengo otra clase ahora a las ocho, así que me voy a tener que desconectar. Sí, sí, andá tranquila, no pasa nada. Quería avisar antes de desaparecer. No pasa nada. Pero bueno, muchas gracias por la reunión, la verdad estuvo muy interesante. A vos por participar y por sumarte, esperamos poder tenerte en futuras. Gracias, eh. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, queda la última pregunta, que la leemos acá rápido y así ya terminamos, y sería, ¿es importante proteger la biodiversidad en América Latina siendo el continente más diverso? ¿Consideran que hay suficientes políticas que protejan la biodiversidad? Vos, Ero, si querés decir algo, Lu, Lili. Yo te voy a decir. ¿Para mí? Sí, a ver. Decime, decime. Por mi punto, tendríamos que proteger la biodiversidad mundial, no solamente América Latina. Y nada, por mi punto pienso eso, que estaría bueno trabajar internacionalmente la biodiversidad. No sé si, ¿qué usted? Sí, no, concuerdo. Para mí es un tema importante, yo creo que políticas suficientes que protejan la biodiversidad no hay actualmente, es más, escasean. Tenemos una deforestación increíble en el Amazonas, el tema de los humedales en Argentina es algo recurrente, la quema de humedales para siembras, o eliminar humedales para poner countries privados, es un tema que viene complejo con el tema de la biodiversidad. ¿Cómo pasó ahora? Sí, sí, sí. En corriente. Entonces, me parece a mí que es importante que sean suficientes políticas, es importante que las impulsen los gobiernos, es importante que las organizaciones latinoamericanas también se concentren en poder hacerlo, pero bueno, básicamente es eso. Yo creo que hay muy poca política, por eso hay tanto el biodiversidad a la hora de consumir los recursos y extinguir especies en Latinoamérica, siento que en otros lugares del planeta se cuida un poco más, pero acá es como que todavía falta un poco. No sé, Lu, Lili, ¿algo para aportar? Un poco, sí. Opino que faltarían políticas públicas, más enérgicas con el cuidado del ambiente, porque por ahí me parecen medio tibias, pero además veo que hay una gran falta de involucramiento por parte de todos los actores, no solamente la sociedad, sino principalmente actores políticos, o sea, las personas que tienen el poder de decidir el camino a seguir, y además muchas muchas cuestiones judicializadas que lamentablemente tampoco contamos con buenas respuestas desde el ámbito judicial para la conservación y preservación, y cuidados, obviamente. Me opino que es complejo, y que la situación en la que estamos no es solamente producto de la falta política, sino de que todos entendamos de que el país, el planeta se nos está acabando, y eso involucra a los civiles, a personas civiles, a políticos, y a todo tipo de actores. Sí, sí, totalmente, concuerdo. ¿Vos, Lu, tenés algo para sumar? Para sumar, no sé, pero bueno, nada, concuerdo en todo esto de que desde el gobierno, tanto en Argentina como en otros países, o sea, no se destinan los suficientes recursos para mitigar los efectos del cambio climático, ahí lo puse en una de las burbujas del mural para ir completándolo, y nada, también esto de que los estados no firmen los tratados relativos a proteger la biodiversidad, o los relativos a la protección de todos estos efectos del cambio climático, suma bastante en que después no se apliquen políticas públicas a la protección de la biodiversidad en cada estado, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, nada, agradecerles por este diálogo, me gustó un montón lo que hablamos, todo lo que se tuvo para aportar, está bueno ver los diferentes puntos de vista, audiciones de cada UNE, así que bueno, ahora vamos a volver a la sala principal, agradecerte a Lu, a Eros y a Lili por participar, así que bueno, muchas gracias. 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 Gracias.